¡Suscríbete al canal! 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 ¡Soy la palabra! ¡Soy la palabra! ¡Soy la palabra! Y es de Jan Saba, representante de Oaxaca. De antemano le pedimos una disculpa, pues debido a una falla técnica, es que no se pudo continuar con el audio, pero la sacó adelante la presentación. Un aplauso grande para ella, por favor. Yo, la gracia, soy la gracia, soy la gracia. ¡Yo soy el rey ahora! ¡Yo mando a ti! ¡Demonios! ¡Siento que podría conquistar la tierra! ¡Aquí no! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuertes aplausos para nuestra participante! ¡Puebla! ella es Mirari 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 ¡Gracias!